hola experters como ya sabéis ya os comenté los que habéis visto el blog supongo que todos habéis visto el blog todos los suscritos bueno no en realidad no porque no lo he visto todos pero bueno tiene un problema informático básicamente se cayó un vaso de refrescos sobre el ordenador he perdido cositas bueno y sobre todo especialmente mi herramienta de trabajo pero lo único vídeo que perdí del canal experto está pendiente de montar era el vídeo de esto bueno yo os lo digo que tampoco os importará y voy a repetirlo otra vez porque bueno pues quiero que veáis un poquito de esto y para que para que veáis la expansión lista de la evolución no solamente quería avisaros que es la segunda vez que lo grabo seguro que me olvido algo o igual es mejor igual mejor hay esas cosas bueno que os sepáis tonterías mías Marvel Champions la próxima evolución es la primera expansión de mutantes que os traigo aquí al canal y es una bastante curiosa porque aparecen los fans de los mutantes más de última jornada de mi tiempo es cuando en fin después de Claremont llegaron los X-Force bueno no Claremont creó los X-Force ya sabéis con Ciclope con Jim Grey con la formación original con el nombre del hielo con el ángel y con la bestia y al cabo de un tiempo llegaron Rob Leifel no se si Nicieza y no se cuantos y introdujeron al hombre este a Cabre a Dominó al Shattershot este con las dos espadas bueno festival del humor que recuerde que ya hay época la recordará con cariño o con horror según como se mire sobre todo por el dibujo en fin que veáis muchos fans de personaje y bueno pero Cabre ya la han cogido otros autores ya han hecho historias más chulas y Dominó también y demás entonces ya aquella etapa pasó entonces tenemos aquí a mucha gente fan del Cabre y del Dominó que creo más Cabre si Dominó no se si en Deadpool creo que salen los dos o sea que la gente lo que voy a saber es que este juego es un juego peculiar porque mezcla el universo de los comics con el universo del universo cinematográfico haciendo aquí un machambrado curioso pero en fin en la próxima evolución tenemos a Cabre tenemos a Dominó tenemos a Jujurnow tenemos a el siniestro el discordia los miralladores miralladores si eran los tíos estos que se cargaron a a todos los cosechadores tengo un lío ya con los mutantes y demás 50 mil personajes cosas es una caja de las que me gustan a mi vale si lo ponéis al ladito que tenéis aquí en vuestra entantería y si lo tenéis aquí en horizontal lo tenéis vale es una caja que me gustan a mi porque vienen malos porque viene aventura y demás porque los los que vienen sueltos los macitos sueltos están bien mola ¿no? y sobre todo si el personaje te mola pero me mola este porque te vienen aquí historias y cosas dicen las corredorías que es la más difícil hasta el momento o de las más difíciles no podréis mentir en los comentarios si todavía no lo he podido jugar solo lo he abierto y os lo he enseñado a vosotros pero dice que este señor reparte como panes ¿no? vale entonces esto que son 260 cartas para que lo sepáis 5 escenarios nuevos ¿vale? la historia tal que han secuestrado a a Hope Summers porque aquí hay cosas de futuro extraño Hope Summers que es la los Hope Summers creo que salen en la peli es la hija del Ciclope en el Jim Gray en el futuro y que la adopta bueno porque este también es el hijo del bueno un culebrón no hubo tantos siempre han sido un culebrón parte de su encanto también para muchos pero para pero también cuando te desconectas ya luego ya pillarlo es un poco complicado pero bueno a vosotros os da igual porque vosotros la ambientación vosotros venís a jugar aquí a los muñacos a pegarlos con las cartas muchos de vosotros no todos no voy a generalizar pero bueno y luego aparte de añadir la cosa que es que los planes se encuentran los jugadores que es que ahora tienes también tus propios objetivos que son unas cartas así apaisaditas ahora veremos con más detalle y demás donde podéis hacer cositas y cuando la resolvéis como el malo pues os dan una buena recompensa depende de la carta os da una cosa u otra y luego en función de lo que hagáis pues bueno en fin vamos a abrir la cajita vamos a ver que tiene pondré que presentación pero ahora que estoy editando con el móvil no sé si la tengo pero bueno aquí está Marvel la próxima evolución vale una cajita de estas instrucciones siempre son extensas pero vienen con dibujicos o sea que vuestro amigo aunque se lee las reglas se las lea y se explique si quiere pero es muy complicado porque vamos ya sabéis las reglas pero los cómics lo podéis leer tiene todo esto aquí al principio todo está muy bien aquí las reglas nuevas y demás y luego ya aquí empieza el jaleo el cómic y tal y la historia escenario 1 y tal y cual tenemos eso hay reglas de modo campaña especiales y hay una carta que no se puede incluir si si jugáis en la campaña en la versión básica de Hobbs Summers bueno esto ya lo leéis vosotros y tal luego hay campaña muy experto vale esperamos que os haya jugado en la campaña las nuevas habilidades Hobbs Summers vale hay la versión básica y la versión tal vale en los encuentros aquí te explica todo las cositas los detallitos ya lo sabéis aquí viene pim pam pam ya sabéis como son las cartas aquí viene la mayoría de vosotros ya habéis visto videos de como se juega aquí vais a ver la mandanguita que tiene aquí la hoja de campaña para que la apuntéis todos vale un cartoncito que separa y aquí está ya llegó esta es la caja buena recordemos siempre sale no esta es la caja buena normal no estoy hablando de las campañas de señores anillos se me ha ido la cabeza tenis esto aquí para que pongáis aquí más personajes y más cosas y podéis llevar aquí yo normalmente lo que hacemos aquí en casa es colocar aquí los personajes entre que hay entre aventuras de este y aventuras de estas a veces cabe a veces no a veces hay que hacer experimentos sin deny pero bueno más o menos se va apañando entonces te vienen dos mazitos ya para que pim pam pim pom si tienes que hacer mucha cosa pues ya puedes jugar con los personajes vale estoy aquí al cabre la zanzame la zanzame es su su identidad secreta vale este tiene respuesta de que después de que cable derrota un plan secundario lo puedes preparar una vez por fase con lo cual te permite jugar con el plan secundario y hacer otra relación puedes incluir en tu mazo un plan secundario de jugador de cualquier aspecto esta bien cuando estas aquí en el segundo en el segundo plano es un personaje de jugar con estos planes secundarios que es la nueva habilidad tenemos la teleportación va transportando vale esto es para cambiar de identidad y todos los demás jugadores vale cuesta cero esta bien es un evento de cero teleportación para dos y nos permite a todos cambiar por ejemplo si tu cambias a humano a la valentía secreta pues todos los demás también pueden exploración mental quita tres de amenaza de un plan quita una de amenaza adicional de ese plan por cada plan secundario que hay en la zona de victoria vale todo lo que hayas conquistado para adentro entonces eso es un mazo que te permite ahí jugar con los planes secundarios que es la mecánica estrella de esto ahora veremos alguna exploración mental viene tres para que las puedas usar recognición que te permite ver las cartas y si encuentras planes secundarios puedes hacer cosas vale los brutal no siendo x puedes mirar las x cartas según las cartas que tengas en la parte de victoria esta carta brutal hace 6 de daño y uno adicional por cada plan secundario que esté en la zona de victoria lo primero es resolver planes secundarios y tal la misma carta esta mirando de aquí y ves este es un plan secundario de aquí lo resuelve ningún pesaje que se acabe tal mientras la prueba alternativa este este natal pues esto plan secundario de jugador un poco rey marking la carta de apoyo la nave el profesor tenemos el hijo de Ascani tenemos el hijo de Ascani si se ve bien el hijo de Ascani después de que te ofiendes lo gastas y gastas un recurso y quitas tanta amenaza de plan como la puntuación de inigencia de tu héroe una cosita de aquí amnesia otra vez con los planos de héroes no después de que se lo temprano secundario hago otro fusil de plasma la cosa de cara en su momento es que tenía unos armas que parecían bazookas esto es para evitar el daño con esto te comes todo el daño que nos hagan agarra a un compañero y cuando vaya a cometerse el plan principal retira esta carta de partida y pone un juego un plan secundario que esté en la zona de victoria traslada 4 de la amenaza desde el plan principal hasta ese plan secundario y aquí tenemos malos caliban bueno liado caliban caliban es uno de los mutantes de los merodeadores que eran los mutantes que vivían en eso pero no me acuerdo bien el caliban fantomex es otra arma x sabéis que hicieron experimentos con algunos mutantes como lo ves no y con alguno más de hecho este es el arma no se 10 y es un maquinote manche solar que es el roberto roby de costa que es un brasileño que se transforma en su cuerpo en una especie de de energía solar que pega y hace daño y tal planificar la misión tiene aquí a Deadpool otra vez la puedes jugar solo si hay un plan secundario en la zona de victoria y todos los aliados que controles hasta el final de la fase no reciben daño y hay 3 otro plan secundario cuando te rotes esta carta tan tan adivina buscas un aliado en tu mazo lo puedes poner otro plan secundario otro plan secundario la nave esta y los imposibles x force lo puedes poner a un personaje de los que controles y le pasa a ser x force entonces tienes ventajas lo puedes hacer hasta 3 el coste para el juego de misión para los que tengan soldado se reduce el coste y aquí tenemos a masacre a deadlock a mi amigos si tienes que tener a cabra y masacre vale infringe uno de daño a cabra y masacre quita 3 de amenaza de un plan y 3 de amenaza de otro plan distinto está bien otro plan secundario y aquí las cartas el número de recursos el número de recursos generado por esta carta se duplica al pagar el coste de una carta con el rasgo xionico vale la psimitarra restringida dos de daño dos de daño cuando haces una carta xionico puedes hacer dos de daño porque es que el cabre también tiene poderes para el rasgo secundaria le puedes poner a tocar a los coleguitas y más uno de ataque y a distancia reciben y aquí vienen las obligaciones y las cosas malas malotas para el cabre este es el personaje de cabre vale es interesante eso jugando con los planes secundarios que es la nueva mecánica así fabulosa y aquí tenemos a domino que es cuando cuente los recursos de las cartas descartadas de la parte superior de tu mazo cada icono cada icono de estrellita impreso vale por dos y su identidad secreta ni una zurma vale elija la carta de tu mazo intercambia esa carta por la primera que hay en la parte superior de tu tira de las cartas vale cambiando cosas aquí la aliado iguana la forajida y luego sus cartas esta hace 4 de daño al enemigo y descartas la primera carta de la parte superior de tu mazo por cada icono de recurso que se ha descartado de ese modo influjo de daño adicional a tu recurso este mazo este mazo que no lo he podido probar pero es un mazo de ir descartando cartas y si tiene ir ensañando cartas y si tiene x cosas pues eso hace más daño a los demás pero claro con todo lo que ello conlleva que es quedarte sin cartas y ya sabéis lo que pasa cuando te quedas sin cartas esta esta bien porque cuando se descarta esa carta de la parte superior de tu mazo esta carta te chapa eso la devuelves a tu mano a tu mazo y la barajeas es una carta infinita que no se descarta a Pip el perral el perro aquí las cosillas el barquito la pintada la pistola de dominó ves descartas la carta de tu mazo suerte y talento suerte y talento agotas aumentos de los demás pam pam tenemos aquí a Feroz la lobilla esta que se parece mucho a Randney que es Randney es esta que es la compañía de Robby de Acosta que se ha enseñado antes los primeros nuevos mutantes este es un poco como la de Cabre que hace daño al rival esta se la puedes pasar a Cabre para que haga cositas investigación en grupo esta la puedes empagar entre todos y quitas 3 amenazas del plan secundario y aquí vienen tus plans secundarios al jugador y aquí vienen tus plans secundarios al jugador cuando quitas la amenaza descartas esta carta y quitas la misma cantidad de amenaza de otro plan y todos son muy feroces los animales de los compañeros de Domino no conoces el personaje usa del Atlas White Fox y son la cuadrilla los grupetes tenemos planes secundarios y esta carta también siguiendo la línea de descartar cartas en el mazo la descartas pero no la descartas sino que va a tu mazo vale son 3 tengo unas cartitas de energía típicas recursos de todos esto y esto cuando haces un ataque de distancia descartas la primera parte superior de tu mazo descartas la primera parte superior de tu mazo lo le dais en muchas cartas y aquí viene pues la obligación y la cosilla que te fastidia a Domino vale tenemos a Cabre tenemos a Domino y tenemos un puñado de cartas de los malotes incluso no lo ha abierto tenemos aquí a Chuchernal el señor Chuchernal que tiene varios niveles y demás y que tiene bastante cositas para hacerte pupa y el casco que le protege los aliados enemigos y aquí tenemos los planes del malo vamos cinco aventuritas una campaña de cinco aventuritas complicada por lo que dicen todo el mundo a por que sean todas si ya son complicadas algunas imaginaos esta que tenéis pues para rato va a jugar con el Cabre va a jugar con Domino va a jugar con vuestros favoritos o con lo que queráis y esto es la próxima evolución que seguís otro vídeo con las técnicas más moloras pero bueno en este canal normalmente sabéis que no hay ese tipo de vídeos pero si lo creéis yo existís pues yo me lo invento unas técnicas ahí tremendas para ganar al mar del champions la próxima evolución suscríbete al experto suscríbete ya es fácil con el juego más no lo dejes a lactar suscríbete al experto suscríbete suscríbete Gracias por ver el video